amigos amigos como se encuentran como ya vieron en el título del vídeo hoy les voy a dejar cómo llegar a la al hotel mansión solís muchas gracias amigos por estar nuevamente aquí en este su bonito canal gracias a todas aquellas personas que se toman el tiempo de comentarme dejamos comentar algún like este si aceptan lo que son este críticas constructivas amigos hay veces de que para mí yo les hago estos vídeos con todo gusto y pienso que este es el mejor este es el mejor trayecto para llegar algunos amigos yo sé que les va a aburrir serán sabes que vete por otras calles o así pero este es el trayecto más fácil amigos para llegar entonces los quiero dejar amigos y pues nada si quieren saber dónde está este hotel quieren saber cómo llegar no se pierdan el final de este vídeo al igual no está tan difícil llegar pero de todos modos se los quiero dejar este hotel amigos es de muchos ya lo conocen pero para las personas en otros países es de un cantante esto es de un cantautor y compositor marco antonio solís tiene muchos éxitos aquí en méxico el de michoacán y aquí puso su hotel entonces pues nada vamos para que lo conozcan y vamos para que sepan también cómo llegar sale corta se los dejo por aquí como les digo en anteriores vídeos ahora sí les va a tocar escuchar todo todo lo que yo escucho amigos las sirenas los carros las motos todo ahí disculpen un poco el ruido pero ahí sí yo no puedo hacer nada en realidad no está difícil llegar se van a importar lo que es la avenida madero y van a agarrar por todo el acueducto para igual para que más o menos ustedes sepan qué distancia es más o menos lo que sí 2 3 2 2 4 6 6 Gracias por ver el video Ya tengo varios videos amigos de esta sección De como llegar de Catedral Que se me hace del lugar mas céntrico Del lugar mas conocido aqui de Morelia A cierto lugar Tengo el de como llegar al bosque Como llegar al jardín de la subterránea Como llegar a plaza Carrillo Entonces este para que si no los han visto Vayan y los vean Por si ustedes son de otros estados O tienen mucho tiempo tambien sin venir Porque a veces ya esta cambiado Pues sepan como llegar Sepan por donde darle Aquí al hotel Marco Antonio Si hotel de mansión De Marco Antonio Solís Pueden ver caminando No esta tan lejos Este Ponganle que caminando Si se ven tener unos 20 o 25 minutos Por ahí Si tienen carro Pues mucho mejor Mas rápido Depende tambien porque ves que El trafico se pone bien pesado Dependiendo del horario El trafico se pone bien pesado 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 Ya casi vamos a llegar amigos Para que vean que no está nada difícil Para que vean que no está listo y bueno amigos vienen ya aquí es aquí se le pusieron algo muy bonito miren como de música aquí es el hotel muchas gracias amigos porque este hasta el final del video de verdad muchas gracias ahí si le este si pueden apoyar con un comentario y un like se los agradecería y nos vemos en próximos videos amigos por ahí se los dejo, miren ese bolchito también por ahí se los dejo amigos cuídense mucho nos vemos en un próximo video bye gopro para video un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!